¡Mami, nos vieron! ¡Se metieron! ¡No van a salir, muchachos! ¡Ojo, por esa puerta que dice que acá le damos bala a mi huecuta! ¡No van a salir! ¡No van a salir! ¡Carlos, Carlos, venga para acá que usted tiene cierre! ¡Venga para acá, Carlos! ¡Venga, venga, suba por el gimnasio! ¡Los que tienen las tablas allá abajo! ¡La puerta! ¡Que no las arrastran más ahí! ¡Brillo! ¡Brillo! El concejal Diego Cancino se puso a la tarea de investigar lo sucedido en el toque de queda del 22 de noviembre de 2019 cuando los habitantes de Bogotá estuvieron en alerta por la supuesta amenaza de personas que estarían entrando a los conjuntos y a las viviendas. Ha pasado el tiempo y aún seguimos sin saber quiénes usaron la xenofobia para difundir pánico aquella noche del 22 de noviembre de 2019. Entre los principales hallazgos se confirma que los vándalos fueron un invento para atemorizar a la ciudadanía. Existe una industria dedicada a viralizar contenido para favorecer intereses políticos o económicos. Pero entonces, ¿debería existir un control para cerrarle los espacios a estos contenidos? Si es así, ¿quién debe ejercer ese control? ¿La justicia? ¿Las plataformas de redes sociales? ¿Las mismas audiencias? ¿Acaso esto implicaría un ataque a la libertad de expresión? Rutas del conflicto con el apoyo de UNESCO y su campaña Social Media for Peace y la Unión Europea les cuentan esta serie de cortos cómo los discursos de odio y la desinformación salen de las redes sociales para afectar a personas en la vida real. Esto es, se emitieron a los conjuntos. ¿Puede una persona terminar con un proceso en la justicia por difundir mensajes discriminatorios? La ley en Colombia protege de manera amplia la libertad de expresión, pero también contempla la posibilidad de judicializar a quienes emitan discursos de odio contra ciertas poblaciones y circunstancias específicas. Ana Bejarano es abogada y directora de El 20, una ONG que se dedica a prestar apoyo jurídico en casos en los que la libertad de expresión y de prensa se ve amenazada. Los discursos prohibidos son los discursos de odio, los que buscan en virtud de la raza, orientación sexual, género, incluso identidad política de una persona, buscan la eliminación, desaparición de esas voces, denegación, deshumanización de esas voces y hay unos requisitos específicos, legales que hablan sobre cuándo existe un discurso de odio y cuándo es simplemente discriminatorio. Porque todo discurso de odio es por supuesto discriminatorio, pero no toda discriminación es un discurso de odio. Es importante esta diferencia además porque la sanción para los discursos de odio debe ser excepcional, el debate público debe tener una cantidad diversa de ideas, incluso algunas que encontramos chocantes o difíciles de procesar. No ha sido sencilla esta discusión sobre cómo catalogar un discurso de odio y cómo se debería sancionar, pero hay consensos. Por ejemplo, la UNESCO señala que los estados deben prohibir las formas más graves de discurso de odio, que son aquellas que incitan a la violencia, la hostilidad o la discriminación o al genocidio u otras violencias del derecho internacional. Algunas otras formas de discurso de odio, como los ataques a las características protegidas de una persona o de un grupo de personas, también pueden ser restringidas. Estos discursos están dirigidos a agredir a las personas con base en quiénes son, su religión, etnicidad, nacionalidad, su género o cualquier otro factor de identidad. Sin embargo, el derecho internacional también protege ciertas formas de expresión incómodas, groseras o incluso ofensivas, que pueden ser problemáticas en términos de prejuicios e intolerancia, pero que a pesar de ello, los estados toleran debido a la necesidad de garantizar que el debate público sea lo más amplio posible para la democracia. Los discursos de odio se identifican cuando la manifestación tiende a buscar la desaparición de un grupo, la denegación de un grupo, buscar que se excluyan del debate público de la sociedad, cuando se les identifica como una voz que no debe reconocerse, que no debe existir. Y la jurisprudencia internacional ha reconocido también que debe buscar el daño casi a ese grupo poblacional. Entonces, aunque esa definición es clara, cuando uno la aplica en el debate público, cuando uno la aplica en redes sociales, a veces es difuso y por eso siempre creo que hay que mirar caso a caso, expresión por expresión, para determinar si existe o no discurso de odio. Un caso emblemático sobre discursos de odio graves, que fue incluso juzgado por el Tribunal Internacional para Ruanda, es el de Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Los locutores de esta estación de radio fueron condenados por los discursos llamando al exterminio de los Tutsi, proclamando una supuesta superioridad racial en el marco del genocidio ocurrido en este país africano en 1994. Esto ocurrió en un proceso de justicia internacional, pero ¿qué dice la ley colombiana sobre estos discursos? Emanuel Vargas es abogado, también experto en temas de libertad de prensa y libertad de expresión. Hasta septiembre de 2023 fue el coordinador del programa Social Media for Peace de UNESCO en Colombia. No existe, por ejemplo, un delito dentro del código penal que se llama discurso de odio. Existe un delito que se llama el hostigamiento, pues es la incitación de ciertos actos o conductas en contra de determinadas personas en razón de su raza, de su etnia, de su orientación política, de su sexo, orientación sexual, etc. Y pues digamos también está ese elemento de que sí tenga cierta capacidad de causar el daño sobre estas personas. Y también existe un delito de discriminación en el código penal colombiano que está más relacionado con la obstrucción o el impedimento del ejercicio de derechos de determinadas personas en razón de estas características. Entonces tenemos que los discursos de odio más graves, como aquellos que incitan al genocidio o a la violencia directa contra cierto tipo de poblaciones, deben ser castigados. ¿Pero qué pasa con aquellos discursos que son ofensivos y que generan violencia indirecta? Así lo explica Matilda González, abogada experta en temas relacionados con la libertad de expresión y activista. Creo que no hay debate sobre que el discurso de odio con violencia directa debe ser criminalizado porque es evidente pero también no es un caso específico a temas LGBTI que a veces como se excepcionaliza y ya es más o menos un consenso que debe estar criminalizado y creo que el debate es más bien sobre los discursos de odio que generan violencia indirecta y la pregunta también es ¿qué hacemos con esos discursos de odio? Que yo creo que hay una tendencia a censurar, creo que tiene más que ver con un análisis de poder y entender los medios por los cuales se comunican los mensajes son también lugares de poder o son como en una, tal vez en una visión muy marxista, los medios de producción, o sea, ¿quiénes tienen poder sobre esos medios de producción? Entonces es clave revisar la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de emitir o replicar estos mensajes. Un ejemplo de lo que decidieron las Cortes en Colombia es un caso de la Corte Constitucional de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, contra Séptimo Día, el programa de televisión. Séptimo Día hizo un programa sobre la guerrilla y grupos indígenas del Cauca y en algunos momentos la forma en la que se presentaba su investigación buscaba la conclusión de que ser indígena y ser guerrillero en el Cauca eran prácticamente la misma cosa. Los grupos indígenas del Cauca siempre han negado tener vínculos con las FARC. También en ocasiones han rechazado la presencia de las fuerzas militares de Colombia en su territorio. Les gusta propagar la idea de que es una zona neutral. Gloria Lozano estuvo en el Cauca y pudo establecer que así como en el resto del país una cosa es ser indígena y otra es ser guerrillero en algunas zonas del Cauca, esa distinción no es tan clara. Entonces digamos, este tipo de publicaciones, la propia Corte dice, no necesariamente, no es discurso de odio porque no está incitando la violencia contra estos grupos, pero sí promueve unos estereotipos que son dañinos para los grupos y que pues generan un ambiente hostil y un ambiente de discriminación contra estas personas. Entonces ahí lo que la Corte ordenó fue que el séptimo día rectificara, que sacara un especial pues como un poquito reparando el daño causado y que además creara un código de ética. Digamos que ahí por ejemplo vemos uno de esos casos en los que la respuesta no es mandar al medio de comunicación o la persona periodista a la cárcel. Yo creo que las ideas discriminatorias, incluso las que llevan o justifican mensajes de odio, discursos de odio, son mejor vencidas en el debate público. Es decir, demostradas ampliamente, señaladas, debatidas, una persona que dice una cosa abiertamente racista, abiertamente machista, misógina. Yo creo que en la mayoría de los casos lo mejor es vencerla en el debate público, hacer caer en cuenta a la comunidad, a la audiencia de que ese es un error, de que ese es un camino que no se debe perseguir, porque esas ideas guardadas y recluidas generan daños estructurales que son muy difíciles de atender y de solucionar. Porque lo que vemos también con cierta preocupación es que hay una tendencia a la prohibición absoluta de cualquier tipo de discurso discriminatorio. Y eso puede conducir tal vez al silenciamiento evidente de esas expresiones, pero no a la erradicación de esas ideas, que se siguen enseñando en casa, que se siguen replicando en las comunidades y que siguen teniendo efectos reales sobre la gente. En el mundo actual, las redes sociales son el espacio predilecto para difundir mensajes discriminatorios, muchas veces usando desinformación. Pero entonces, ¿qué responsabilidad tienen las empresas dueñas de estas redes a la hora de controlar este contenido? Carlos Cortés es abogado experto en temas de libertad de expresión, periodista y director de Linterna Verde, una ONG que analiza cómo se construye opinión pública en redes y espacios digitales. Bueno, en Linterna Verde tomamos cerca de cuatro o cinco hechos de relevancia pública en el debate colombiano y a partir de estos observamos la forma como estaban participando las personas alrededor de cierto tipo de palabras, cierto tipo de expresiones, intercambios entre los usuarios y usuarias de Twitter en ese momento y lo comparamos o lo analizamos a la luz de las normas comunitarias de las plataformas, que son las reglas que tienen servicios como Twitter, X Hoy en Día, Meta con Instagram y Facebook y TikTok para poder arbitrar u ordenar la actividad de las personas que participan en esos espacios. La manera de hacer esta decisión nos permitía poder entender qué tan problemático pueden ser esos contenidos a la luz de esas normas y tratar también de poder analizar esas conversaciones que nos dicen del contenido potencialmente dañino que allí surge. ¿Qué encontramos en esta investigación? Por un lado, sin duda, hay contenido problemático en redes sociales que podría abarcar distintos comportamientos. Hay contenidos que constituyen amenazas violentas o acoso, hay lenguaje que puede incitar al odio, hay cierto tipo de contenidos que pueden constituir comparaciones deshumanizantes o lo que otras plataformas llaman infrahumanidad y sin duda eso genera una tensión con las plataformas y las reglas que tienen. Claramente cada red social tiene una serie de normas que, aunque no sean tan claras, sirven para regular parcialmente los contenidos, pero ¿cómo se construyen esas reglas? O sea, las normas comunitarias de las plataformas vienen además pensadas sobre todo por ingenieros. Las normas comunitarias no llegaron como desde un proceso más tradicional de regulación que respondería como a visiones propias del derecho, de principios, de normas, de interpretaciones. Entonces, tenían una expectativa que era, todavía la tienen, tal vez es la inteligencia artificial, pueda ofrecer algún tipo de solución en ese camino, pero tenía la expectativa, decía, de que las plataformas iban a poder prever todas las conductas y todas las soluciones y todas las respuestas para lo que hicieran los usuarios. Evidentemente, la vida real no es así, el debate no es así. Sin contexto es muy, muy difícil poder aplicar las normas. Entonces, lo que hemos venido viendo durante los últimos años, a pesar de que ha avanzado mucho, es un sistema de regulación privada o de normas que cambia muchísimo, donde se crean muchas reglas, donde en ocasiones ni siquiera se sabe dónde están algunas de las reglas. El asunto parece complejo, especialmente con una audiencia que consume masivamente contenidos en varias redes sociales, que a su vez tienen algoritmos diseñados para generar más y más interacción. Definitivamente, su principal función no es la de ser un agente regulador para evitar la desinformación ni la discriminación. Creo que muchas de las cosas que nosotros a veces discutimos sobre regulación de plataformas y todo este tema de moderación de contenidos, suele dejar de lado el diseño de los espacios, los productos, que es lo que nosotros estamos viendo, lo que se denomina en diseño, los ofrecimientos, porque es muy distinto el lugar que tienen, por ejemplo, los comentarios en TikTok. En TikTok la gente casi que no ve los comentarios. Entonces, los comentarios no son lo mismo en TikTok y en las plataformas de video, la interacción es muy distinta. Y a eso también hay que sumarle otro punto, y es que nosotros no estamos abocados o limitados a un solo espacio. Nosotros estamos saltando entre Instagram, WhatsApp, X, YouTube, y eso también hace muy difícil poder decir, ok, aquí está el problema de la desinformación, aquí está el problema de la manipulación, aquí está el problema del odio. Parece, entonces, que más allá de la judicialización o de la regulación de las plataformas, el camino más claro es el de la autorregulación por parte de las mismas audiencias. Entonces, digamos, la pregunta yo no creo que sea por qué no castigar la infamia, o sea que creo que también hay como un estigma sobre las personas que estamos hablando de libertad de expresión de personas históricamente discriminadas, y hay como un estigma de creer que nosotros estamos pidiendo censura, cuando realmente lo que estamos pidiendo es espacio en igualdad de condiciones que el resto de los demás. Ese también es como un primer impulso que yo creo que cuando pensamos en las audiencias, creemos que cuando las audiencias están regañando, están haciendo control social, están castigando simbólicamente algo que históricamente había pasado con impunidad. Entonces las audiencias tienen una responsabilidad, especialmente a la hora de entender que estos mensajes discriminatorios han sido la justificación de violencias en contra de poblaciones históricamente estigmatizadas, y esto precisamente es lo que veremos en el próximo capítulo. Esto es, se metieron a los conjuntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.